La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenos días, porque todavía no comieron, así que voy a ser breve. Muy buenos días a todos y a todas, señor Presidente de la FADEAC, señoras y señores empresarios. En primer término, felicitaciones, Luis, porque sé que hoy ha pasado también una cosa importante, la reelección. La reelección como Presidente de la FADEAC, la sexta. Felicitaciones. Felicitaciones también por haber logrado el objetivo que se habían propuesto en la última reunión que tuvimos en la Casa de Gobierno y que era que Argentina, nuestra querida Argentina, fuera sede de este Congreso del Transporte de Carga Internacional. Y bueno, estamos muy orgullosos, muy contentos que un evento de esta importancia en el mundo de la economía y también en el mundo del turismo, obviamente tenga lugar en nuestro país donde el turismo, ustedes lo saben, está convirtiéndose en uno de los ingresos y con formación de PBI también muy, pero muy importantes. Así que felicitaciones porque es también un aporte del sector del transporte al desarrollo turístico del país, no tengan dudas. Y quiero agradecérselo en nombre del sector turístico y de todos los argentinos en definitiva. La otra es que me encantaría quedarme a almorzar, como siempre lo he hecho, pero bueno, los voy a dejar a todos, los que están sentados en la mesa, para que coman, pero yo me tengo que ir a Guyana, tenemos reunión de la UNASUR y bueno, tengo que trasladarme allá. Yo lo escuchaba recién a Luis hablar del crecimiento del país y uno puede percibirlo en todos los sectores, pero uno de los sectores donde más se puede percibir el crecimiento del país ha sido precisamente en este sector, en este segmento de la actividad económica, el transporte de cargas. Desde lo que es en sí la federación, su tamaño, su potencialidad, la cantidad de choferes inscritos, la cantidad de empresas familiares que han surgido. Y uno, vengo hace unos instantes, de inaugurar el 60% del tendido de la línea de alta energía NEA-NOA, de inaugurar el ciclo combinado de Loma de la Lata, más megavatios. El gobernador de Formosa nos decía lo que significa para Formosa, por ejemplo, en generación eléctrica. Hoy la potencialidad que tiene Formosa es de 170 megavatios. Con esta línea de alta tensión pasa a tener potencialidad de consumo de 1.150 megavatios. Imagínense lo que esto significa en términos de poder radicar industrias y actividad económica. Y también comentábamos en la reunión, y esto tiene que ver también con la necesidad de seguir sin lugar a dudas y no pongan la más mínima incertidumbre que el plan de infraestructura vial conjuntamente con el de energía va a seguir a fondo con todo. Recordaba también el gobernador de Formosa lo que fue la ruta 81, donde transversalmente cortamos por el medio a Formosa en la famosa ruta de Capricornio, que sigue también con Salta, porque ha habido una transformación profunda en el país y en el modelo de crecimiento y de producción. Lo que antes se nucleaba en el centro, lo que era el centro, la pampa húmeda, ahora, en términos de vinculación con los grandes centros de producción de consumo de la región e inclusive de Oriente, ha pasado a estar casi al sur. Y el centro se comienza a desplazar a toda la región neanoa, también por su vinculación con Bolivia, con Paraguay, con el sur del Brasil, con su salida por Chile, con lo cual la infraestructura debe acompañar esta transformación del modelo de crecimiento con un fuerte federalismo para que además los recursos puedan procesarse en sus lugares naturales y no ser acarreados hasta aquí. Ustedes los van a tener que acarrear hacia otros centros internacionales o hacia el Pacífico. Por eso el crecimiento del sector ha sido directamente geométrico como ha sido también vinculado con el crecimiento del país. Cuando el país estaba achatado, cuando el país no producía, ustedes no tenían nada que transportar. Cuando simplemente queríamos o querían que fueran una economía de servicios, ¿qué pueden transportar? La carga transporta producto, no hay otra forma. Y para transportar producto hay que producir, hay que tener energía, hay que tener infraestructura. Por eso me enorgullezco de decir que somos el gobierno que más autovías también ha construido y está construyendo en la República Argentina, como es la Ruta 14, como es la Ruta 9, como también es la Ruta 40 y como tenemos que seguir desarrollando esto fuertemente en todo el país. La inversión pública, la inversión del Estado ha pasado de ser el 0,7% del PBI en el año que Kirchner asumió como presidente al 4,3% del PBI, que es el doble del que teníamos en el 2003. Ustedes mismos, estas reuniones, los propios centros que hoy tiene la Federación, no existían desde el 2003. Esto revela el crecimiento y tenemos que seguir apostando fuertemente a esto. Por eso también creemos en la necesidad de un diálogo serio, maduro y profundo entre los distintos sectores que componen la actividad económica. Porque como decía recién el titular de la FADEAC, no se pueden aprovechar determinados sectores de su posición dominante para pagar miseria por servicios que son más importantes. Porque si le quitan, además es muy necio, porque si le quitan inversión al sector que le transporta el producto, se lo va a transportar más también. Todo hace a la competitividad de la economía. Y para que finalmente el resultado de la competitividad argentina sea óptimo, son todos los sectores los que tienen que mejorar en su competitividad. Y no creer que sacándole un poco más a aquel, yo me voy a beneficiar mal. Eso tiene patas cortas. Ya lo probaron. Ya se probó durante la década de los 90. Y la verdad, y en el mundo se comprobó también que esto no da resultado. Tiene que haber mucha equidad. También, aunque parezca un contrasentido, en el mundo empresario, en el que sólo se habla de rentabilidad. Hay que entender que todos los sectores tienen que desarrollarse en forma armónica para seguir sosteniendo el crecimiento. La equidad no es solamente entre los sectores del trabajo. La equidad es en un país, en un país que crece en forma igualitaria y equitativa. Y yo creo que el instrumento de la discusión por cámaras empresariales, porque también tenemos que tener parámetros generales, pero obviamente tenemos que ir sobre cada actividad discutiendo las características, cómo es esa actividad, con qué sectores se vincula. También tenemos que impulsar desde el Estado que ese tratamiento sea equitativo en todos los sectores. Y así lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre. Un tema que abordé el año pasado y que todavía sigue y que no afecta solamente al sector del transporte de cargas y que es el famoso tema de los seguros, de las ART, es un tema que vamos a tener que también abordar en este marco de discusión, de acuerdo, para terminar, entre otras cosas, con la industria del juicio también en la República Argentina. Sé de qué hablo. Sé que esto me va a valer la crítica de algunos colegas porque soy abogada, pero sé de qué estoy hablando. Hay una película muy hermosa, no sé si la han visto, no tiene que ver Caranjo, no sé si la han visto, una excelente película donde muestra el trasfondo, el submundo de lo que significa el aprovechamiento de las desgracias o de la pérdida de algo para sobre eso montar una empresa. No para darle al que sufrió la pérdida, que recibe casi siempre una milésima parte, sino para todos los intermediarios que tienen ese nombre Caranjo, que, bueno, precisamente porque lucran sobre la desgracia. Pero en esto vamos a tener que trabajar como una política de Estado, porque en realidad las dos grandes claves en la discusión de los accidentes de trabajo, que era el intínire y la doble vía, para mí, si tengo que elegir, el verdadero problema es resolver el tema de la doble vía. Este es... Es porque... Pero para esto... Y también ver si podemos incorporar en definitiva, si no se avienen los sectores, la figura de las mutuas también, porque si no, en definitiva, estamos trabajando para otros, ¿no?, que tampoco ayudan a solucionar los problemas. Pero vamos a tener que trabajar con otros poderes del Estado, porque como todos ustedes saben, en realidad esto no fue ni un problema del poder ejecutivo, ni un problema del poder legislativo tampoco, sino que la justicia, sobre la cual obviamente es la palabra última y definitiva, declaró la inconstitucionalidad. Yo creo que allí habrá que tener una política de Estado en el tema de competitividad de la economía que resguarde el derecho de los trabajadores a tener la justa indemnización. Pero estoy hablando, y que se escuche bien, de los trabajadores, no de los estudios jurídicos, que es otra historia esa. Y creo que hay que puntualizar, porque en definitiva nadie quiere, y mucho menos, quien les habla que se vea afectado o vulnerado el derecho de los trabajadores a tener una justa indemnización. Pero yo quiero que el dinero llegue a los trabajadores, y que además el empresario tenga la certeza de que cuando se produce un accidente, no sé cuánto le va a costar ese accidente. Discúlpenme la crudeza del término, porque estamos hablando de heridas humanas, de discapacidades, pero tenemos también que ser sinceros. El trabajador debe recibir lo justo, y también el empresario saber cuánto puede costarle esa sinistralidad. Y en este sentido vamos a tener que también, y lo estábamos hablando con el Ministro de Planificación recién, cuando hablaba Luis, incorporar en la discusión al Ministerio de Economía, en la Superintendencia de Seguros, para trabajar fuertemente sobre este tema.